Aún no he tenido el placer de conocerlo, pero nos llevamos bien. Ah, no, marica, búsquese sus tatuajes. Negativo, no. Los tatuajes de la mano derecha, pues como estos. Marica, muy suaves. Estoy mirando a, no sé, qué me invento, cómo los modifico. Es que no los puedo usar en detalle, que bueno, rey. No, no, esa apuesta que yo tengo con Don Johnny, eso sigue firme. Lo que pasa, Don Johnny, es que estoy algo ilíquido. Vea, estoy más pelado que la liendra cuando no tenía las cuentas. Don Johnny, apostó unos 200 muquitas. Igual, lo bueno. Esto me ha funcionado a mí, no digo que lo haga, ojo. Como después de tatuar se queda una herida abierta, pues el sudor puede infectar ahí eso y se daña la cicatrización y toda la vuelta. Entonces hay que esperar hasta que cure completamente para entrenar. Pero yo no copio, yo espero dos días. Gracias.